Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Pues bueno, estamos justo en la entrada a Flamingos, en este lugar donde se ha hecho esta obra hidráulica por parte de Conagua, por parte de Zagarpa, por parte del módulo de riego, y por parte del ayuntamiento de Zaguayo. ¿Qué hay, Carlos? ¿Qué pasa aquí en este lugar? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Bueno, yo te lo he venido comentando en las inundaciones hace algunos años que hemos estado cubriendo las inundaciones en Zaguayo y este río que viene precisamente el rincón allá de San Andrés, aquí en Zaguayo, que viene a su vez de la parte alta de los altos allá de Abadiano, de la presa de las fuentes, que cuando es la temporada de lluvia, pues bueno, esto se convierte en el río. En un verdadero arroyo, un caudal de agua, y hoy lo que se ha hecho es en estas compuertas que tú estás viendo que están girando en este momento, va a tener esa represa, va a tener esa regulación de flujo de agua para que no pase hasta allá, hasta el fondo, allá en la colonia Marcos Castellanos, inunde el magisterio, inunde la unidad deportiva, ya se va a poder controlar el flujo de agua, y por aquí a mi mano derecha, a la derecha de tu pantalla, pues bueno, toda esta agua en exceso lo que no va a pasar, va a irse directamente hacia la laguna, así que, pues bueno, son varias obras, hoy estamos en la primera obra hidráulica, y con esto, con esto, para mi amigo Leo Pantoja, que tanto nos había dicho, Carlos, métele ahí al tema, aquí estamos, y bueno, el presidente cuando llegó, recuérdalo, cuando llegó Manuel Galvez, llegó mojándose los zapatos, estaba Zaguay inundado, y hoy, hoy con estas obras, pues bueno, vas a tener esa posibilidad de que de alguna manera ya se regule este vaso, esta presa, esta represa, este vaso contenedor, este río, para que poder desviarlo un poco hacia otros lados, y ya no inunde la colonia, el magisterio, ya no inunde la unidad deportiva, y con eso te da esa certeza, su patrimonio, esa certeza, a el barrio, a la colonia, así que, pues es, están completamente en vivo, están, este, dándole vuelta y girando, para subir y abrir las compuertas, y con esto, que quede inaugurada esta obra, aquí, en Zaguayo, Michoacán, esta obra, pues bueno, son obras que van a ayudar, y van a servir para la posteridad, ahí están ya subiendo y bajando las compuertas, son muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, para que suban y bajen, pero bueno, ya, este, estará alguien encargado de, de girar, 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 y, y abrir, ahí están jugando competencias, a ver quién, quién baja primero, y bueno, son muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, así que, bueno, ahí está, ahí está la obra, ya, con esto, pues simbólicamente, ha quedado inaugurada, aquí, en Zaguayo, Michoacán, esta obra, hidráulica, para beneficio de todas las colonias, sobre todo, en la parte, de, sur, de Zaguayo, fíjate, tienes que hacer esta obra, en la parte norte, para que se, vea reflejada, en la parte sur, de Zaguayo, este río, que te digo, viene allá, de la presa, las fuentes, que si alguna vez, esa presa, también, solicitamos, sea revisada, porque si alguna vez, se llega, a, a, reventar, pues bueno, todo el agua, desembocaría, aquí, justo, donde estamos, y, pues bueno, sabrá Dios, dónde, dónde terminaría, así que, bueno, por lo pronto, ya está la primera inversión, vamos a más, más lugares, a más obras, donde se van a estar haciendo inversiones, hoy, aquí, en Zaguayo, Michoacán, por parte del director de Zagarpa, y también, el encargado, del, agua, así que, vámonos, hasta la próxima, ahí está, ya estás enterado, sobre todo, ayúdame a compartir, para allá, la colonia, Magisterio, la, los pinos, la unidad deportiva, este, San Felipe, toda esa zona, que se inundaba, pues bueno, son varias acciones, son varias, estudios, se hizo un estudio, muy a fondo, y este fue el resultado, ya, de esta parte, así que, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, obra, y bueno, déjame ver, se anda Euler, pues ya, se me fue Euler, también, pues bueno, saludos a Euler, que también, es el encargado, aquí, de, del agua, y que andaba, este, muy atento, para hacer todo esto, así que, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, en exclusiva, después ya lo verás en boletines, pero me tocó la exclusiva, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, Carlos Flores, compártele, sobre todo a todos los vecinos, te digo, de la parte sur de Zaguayo, esta obra es para ellos, saludos a todos, vámonos.